¡Qué increíble! No solo cambiaste el apellido y la nariz, también la sensibilidad. Espero que al menos conserves ese lunar que tanto me gustaba. La única manera que acepto este anillo es, si vos me jurás que te vas a divorciar de tu mujer. Soy Débora Camas. Hola, soy Carmelo Amador. Muy contentos de estar juntos en... ¿Cómo? Hablemos de amor. No, usted no tiene nada que ofrecerle a mi Antonia. A esta altura ya le he dado a Antonia más de lo que usted le puede dar. Mi amigo Nacho se fue. No sé lo que es capaz de hacer, con certeza no sé. Me dijo, chao, me voy. Necesito encontrarme conmigo mismo. Necesito hacer un cambio verdadero. Excelente. Mejor imposible. Hay que sacarlo todo afuera. Y yo, ¿sabes una cosa? Yo, yo te escucho. Somos tu guía. Queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía. Queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés. Enfócate. Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés. Enfócate. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las camas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Confía, 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 confía. Todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir al mundo, vas a brillar. Y entonces cuantas fijas nos podés pagar. Te amo, te bendigo, estás tomado. Te amo, te bendigo. Estás tomado. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te arreglamos tus tramas, te arreglamos la fórmula para ser feliz. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te arreglamos tus tramas, te arreglamos tus tramas, te arreglamos la fórmula para ser feliz. Esto no está bien, no está bien, no está bien. ¿Qué? Somos dos en uno, ¿no te das cuenta? Vos y yo no somos nada. Vos y yo no somos nada. Yo no soy tuya, yo soy de Nacho. Tranquila, relajate, si tenemos una historia nadie se va a enterar. No tenemos ninguna historia. Yo estoy felizmente casada, querido. Bueno, casada no, pero felizmente sí. Quiere decir que no tengo chance. Y la más mínima. Entonces no voy a escuchar tu confesión a cambio de nada. Sabe lo peor. Te puedo asegurar que hay gente mucho peor que yo alrededor tuyo. ¿De qué estás hablando? No sé. ¿La señora Débora Camas? Sí, soy yo. Ha llegado este correo para usted. ¿Para mí? Para usted, sí. ¿Quién sabe que estoy acá? Lo ignoro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. ¿Me lo has mandado tú? Pero es tan estúpido que me has mandado un correo estando sentado frente a mí. No es mía. ¿Y entonces? ¿Le quieres esta carta? Es de Nacho. ¿Viste? Señor, disculpe, ¿podés bajar un poquito la radio, la música? Sí. ¿Le mon, no? ¿De Madonna? Sí, Madonna, Madonna, sí. A mamá le gustaba. ¿Murió? ¿Y a Madonna? No, no. Su mamá, como dice, le gustaba. Ah, no. No, no. ¿No le gustaba o no murió? No, no murió. Ah, está bien. Le gustaba antes. Ah, sí. Y si la nueva Madonna tiene cosas que al que le gustaba la Madonna al principio no le cierro, ¿no? Bien, podemos ir siendo. Sí, ¿a dónde, a dónde quiere que...? ¿A dónde, claro? Es una buena pregunta también. Sí. Eh, vamos a... a cualquier lado. A cualquier lado. ¿A dar vuelta? A dar vuelta, sí. A dar vuelta. ¿Y qué? ¿Lo lleve a la costanera por ahí? Sí, no, está bien. ¿Y le llevo una rotonda entonces para dar vuelta? ¿No te entiendes cómo? Querida Débora, creo que lo mejor es que cada uno siga su camino profesional por su lado. Tu sueño está en la televisión y el mío no. Entonces sería mejor que pudieras seguir con ese sueño sin sentir culpas por lo que pienso yo. Así debe ser el amor libre. Por eso te dejo la libertad de elegir ese camino mientras yo reflexiono sobre desde qué lugar te puedo acompañar. Te quiero, Nacho. Qué decisión, Madura. Madura. ¿Qué eso tenés para decirme? Es una decisión Madura. Nacho y yo somos carne y uña. años para construir este imperio. El uno para el otro. No te va a dejar por esto, Débora. La carta parece clarito. Él te va a acompañar desde su lugar. Además, nosotros tenemos compromisos con los anunciantes, con el público presente. Ellos te esperan a vos y a Carmelo. Reloj, no marques las horas, haz esta noche y épe de petoá. ¿Te gusta? Motivada de apertura y nosotros entramos bailando. Estamos resolviendo un tema, Carmelo. La apertura la dejamos por otro momento. ¿Qué pasa? ¿Pancho te hizo algo? Nacho. ¿Te hizo Nachos? Se llamó Nacho. Y ahora fuera. Fuera. ¿Quiere estar sola? Fuera. Fuera. Le ha escrito una carta. Grata cielo, raccasielo. Grata e vinci, racca y gana. Grattare, gratta gruglia. Gratuito, grave, grave. Mamá necesito hablar con vos. ¿Puedes estar en italiano? No. Estoy estudiando el italiano para hablar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ves cómo tengo los ojos, mamá? Oh, estoy congestionada. No, mamá. Estoy angustiada. No me reconozco. Yo te comprendo. Porque yo siento la misma cosa. El naso se granduló antes y ahora es pequeñito. Y uno no se reconoce. No, mamá. No, mamá. Yo sí me reconozco. Lo que pasa es que no me reconozco en otro aspecto. Estoy como que no sé cómo actuar. Estoy trabada, mamá. Y tú acudiala. Tu mamá, porque sabes que tu mamá es sabia. Tu mamá te puede aconsejar. ¿Y qué es otra virtud de tu reconocerla en tu mamá? Estamos hablando de mí, mamá. Cierto. Perdona. Cierto, cierto. Bueno, quiero hablar con vos sin tarot, sin runas, sin nada, ¿eh? Sí, sí, cierto, cierto. Dime. Nacho me escribió una carta, mamá. ¿Natale, hija? No, personal, mamá. Personal. Me escribió una carta y... Manuscrita. Manuscrita, mamá. Era manuscrita, MSM, o el día de chat, la internet. ¿Pero qué tiene que ver eso, mamá? Oh, cierto, cierto, perdón, perdón, perdón. Bueno, y él me escribió una carta y rara era la carta, porque él en la carta decía que yo siguiera mi camino y que él me daba libertad y que yo hiciera mi mamá sola. Y por otro lado está Leo, que Leo me dice que yo tengo que hacer el programa y que tengo que ponerme en el avión, puedo hacer remota ahí. ¡Papá! ¡Papá! No, 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 cabello, cabello. Es muy complejo la situación. Dios, tú seas una flor, una flor hermosa. Sonríe, Ica. ¡Ah, no! ¿Qué es una locura esto? Ahora este tal Carmelo que se viene con maquillador, con peinador personal. Es intolerante. ¡Hola! ¿Qué pasa que es un castigo al insulto, al silencio? A ver, ¿qué pasa con Carmelo y Caramelo y todo eso? ¿Estamos todos como locas con este hombre? No, todos, no digas todos. En mi caso no. Porque a mí lo único que me importa es que si el señor trae más ingresos a la empresa está bien, si no, no. Estoy de acuerdo con vos. El tema es capaz que Ema tiene otras intenciones. Tiene otras intenciones. No, 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 no. No, no. No tengo ningún otro tipo de intenciones. Antonia, netamente lo veo de un plano profesional, ¿no? Por ejemplo, vos acá te dicas a ser... Contadora. Contadora. Vos, o... RRPP, Merchandise y Comunicación de Imagen. Bueno, yo no creo que reemplacen a esto por otra cosa que haga esto. Pero yo digo, ustedes, ¿cómo reaccionarían? En mi caso, en mí que si trae otra contadora, yo le paso al costado. Yo también me voy, me voy. ¿Qué quiere decir que me tengo que ir? Si no tenés personalidad. ¿Y si tenés un poquitito de dignidad? Claro. Bueno, yo no sé si tengo todo eso, pero tengo muchas cosas para dar. ¿Qué pasa? Que no puedo más, macho. Pero, 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 ¿cómo frenás esta? Loco, señor. Que no puedo más, porque, porque me dejaron en Pampa y la vía. ¿Qué? Ese es el problema. Y yo quedé solo, desgarrado, desgarrado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Discúlpeme, señor. Usted, a ver si puedo interpretar un poco, porque yo soy psicólogo. Muchísimo, yo soy una adivinación de camas. Por lo que puedo llegar a usted, usted está sufriendo un desamor. Claro, exactamente. Esa es la palabra. Desamor. Es horrible. Es horrible. No, pero un segundo, porque así yo no quiero que me interrumpan. Corte de teléfono. Usted fíjese que el desamor es un dolor tan profundo, es casi comparado con la pérdida de un ser querido, ¿no? Es que eso es... Pirú, era mi familia. Pirú, Pirú, Pirú. A ver, espérate, porque siempre llevo la libratita, ¿no? Porque me gusta hacer psicología express. ¿Quiere que hagamos diván acá en la avenida? Sí, 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 hagamos, hagamos, hagamos. Yo le pongo el guinea. ¡Pero pasá! ¿Qué tocá la bocina? Estamos haciendo terapia. No ven que soy psicólogo, hago terapia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, yo de carne y hueso en el programa no, porque no. Por un problema contractual, absolutamente. Y aparte, Celina, porque yo me debo la recepción, como vos a las carteras de Frida Kahlo. Que te tengo que cortar tesoro porque religión, se armó religión en la granja. Bye. ¿Qué haces vestida de la misma casa que yo? Ay, es que sos mi referente, Analia. Ay, qué compradora que sos, Luc Miller. A ver, decímelo otra vez. Es que sos mi referente. Ay, qué bien que estás de la voz, Luc Miller. Lo que no estás viene de calzado, querida. Ahora estamos en la televisión, vamos a salir por el aire. No, no, no estamos en la televisión porque mi papá no va a salir en el programa, entonces el programa no sale. Sí, pero está Débora y está Carmelo Amador, que hace una excelente pareja. Me importa muy poco que haga una excelente pareja. Mi papá no está, el programa no sale. Muy feo lo tuyo. Se rifa una trompada y esta pendeja tiene todos los números. Qué mal gusto, ¿no? La remarita que se puso. Sí, horrible. ¿Dónde está la gente? Analia, ¿dónde está Emma, Coco, Olimpia, Antonio, Eduardo Norberto? ¿Quién? No sé. Llama a todos. Llama a todos ya y decirles que necesito que me contengan. ¡No! Primi, ¿querés que te llames hoy y hablamos de mujer a mujer? ¡No! Lo que yo siento, ¿no? A partir de Piru, Piru, su pareja, que hay como una similitud con Débora. ¿A qué digo esto? Creo que tanto Piru como Débora son dos mujeres que son como muy emocionales, ¿no? Pasionales. Sí, pasional puede ser, pero emocional no puede ser, digamos, es emotivo. Ah, emotivo. Es emotivo, porque, digamos, es Piru. Piru yo le digo porque es el apocope de Pirulo. Ah, por eso que... Pero es un señor. Ah, Piru es un señor. Claro, claro. Ah, usted, usted. Sí, yo me la la... Ah, bueno, perdón, con todo respeto. No, no, no. No parecía, no parecía, ¿no? No, no, pues yo no me gusta la cosa a mí, a la manera. No, pues también hay que ver un poco la tradición del taxista. Exactamente. El taxista también, con todo respeto. Con todo respeto. Se sientan, se sientan. Y uno llega a la casa y quiere un poco de... Totalmente, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Te estoy diciendo que la carta la escribí yo. Soy un gran imitador de letras, a ver si me entendés. Igual que armé todo este plan, ¿qué me estás diciendo? Estoy diciendo que sigo enamorado de Débora como la primera vez. Que voy a luchar contra viento y marea por ella. ¿Vos sos enamorado de Débora? ¿Pero que estás loco? Estoy loco. El amor no solo son palabras que se dicen al pasar por un momento y sin pensar. No solo son aquellas cosas que... ¡Baja! Vos no te podés enamorar de Débora, vas a arruinarlo todo. No me lo podés impedir. Yo te saqué del anonimato, Carlos Meloni. Sí, pero el talento lo puse yo y ahora la gente me quiere a mí. No te conviene que esté lejos de vos, París, y tampoco que le cuente a Débora todo lo que planeaste. ¿Qué me estás extorsionando? Digamos que... lucho por lo que creo. No tenés escrúpulos. Y vos sos un carente de amor. Yo no te necesito a vos para tener el rating, Carlos Meloni. Ahora sí. Interesante, ¿no? Porque más allá de la elección sexual, ¿no? Esta conflictividad que existe en la falta de diálogo, de comprensión, de escuchar al otro a partir de que de otro es un mente, ¿no? Como descalificarlo de alguna manera, ya sea, como decía, ¿no? Una pareja heterosexual o homosexual, ¿no? Como que radica... Te digo una cosa, macho. Hay momentos que vos hablás y yo no te entiendo un sorongo. Claro. Pero no sé por qué igual es como que me dejas más tranquilo. Bueno, la terapia se trata de eso, ¿no? La terapia es un lugar de intimidad donde uno puede poner en palabras sentimientos, ¿no? Ahora, poniendo números en palabras, estamos ya en 150, ¿cuánto es lo tuyo, digamos? Y lo mío es, este... estamos a mano. ¿Sí? Carito. Ah, lo tuyo es baratísimo. Estamos... Ah, sí, pero yo tengo costo fijo, querido. ¿Qué decís? Ah, tenés costo fijo y yo no estudié, claro. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Los únicos que tienen costo fijo son ustedes, también. Está bien, está bien. Tenés razón. Sí, contame un poco más de Débora. Ah, sí, de Débora. Así cerramos el tema de Débora, o más o menos, este... Débora es... Es peluda, suave. Tan suave por dentro que parece que no tuviera huesos. Que fuera todo de algodón. Sí, quiero. ¡Antonio! ¿Qué tenés? Es que, ¿antón? ¿Qué? ¿Qué anillo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? No, que nada, no tengo nada. ¿Pero qué, qué, qué es? Un anillo. Ya sé que es un anillo, pero ¿quién te lo regaló? Eh, eh, no, es una... Es una herencia. Ah. No, un regalo no. Una herencia, bueno, es que se me abrió mi abuela y me quedó de regalo. Dijo, uy, Tomá. No, ella no, las parientes. Bueno, bueno, bueno. Mira, yo realmente quería hablar con vos porque quería saber ahora con esta angustia que yo tengo de que Nacho no está, ¿viste? Y yo no puedo hacer nada sin Nacho. Realmente me siento, me siento acéfala de marido y quería saber si podíamos retrasar un poco la salida al aire, ¿no? El programa, si podía yo grabarlo en otro momento. No, no, no se puede retrasar la salida al aire porque están los cheques dados y los anillos. Digo, los cheques y no se puede porque toda la gente gastó a cuenta y se gastó la plata, así que no se puede. Mañana mismo, mañana mismo hay que salir. Bueno, está bien, está bien. Yo voy a aceptar mis responsabilidades, aunque estoy angustiada. Y aunque yo no pueda grabar, voy a aceptar mis responsabilidades y voy a hacer lo que tenga que hacer. No, por favor, perdoná que no puedo hacer nada por vos, pero está bien. Dije, ¿está bien? Sí, ¿por? No, 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 por nada. Mañana, suerte, disculpa. Pero qué lástima que se me fue, Débora. Vos sabés que estaba pensando unos tips alimenticios para proponerle a mi programa que van a hacer una cosa increíble. Unos tips, unas colas... ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Mañana, vos tenés dignidad. Yo sé perfectamente lo que vos sentís por Débora. Vos la detestás, la odiás y vas a pedir, por favor, un puestito en el programa, ¿eh? Arrastrándote. Eso es lo que sos. Vos no entendés, esto es marketing, es estrategia comercial. Yo lo que voy a hacer es tener publicidad gratis en Almacén, nuestro megaproyecto. Abrí la cabeza. ¿Cómo está tu situación? Bien, bien. Bien. ¡Tu situación! Bien, bien, hoy comí a la mañana un desayuno continental, saqué a Sultán. Con su mujer. Bien, bueno, siempre imparable, no para de comer, está insaciable. Pero yo pregunto si hablaste con ella con respecto al divorcio. Bueno, intentamos hoy a la mañana tener una conversación y bueno, se quedó ahí, se quedó en el comienzo, se atragantó con 6 muffin de dulce de leche, el último en la glotis, la tuve que internar de urgencia en el pirovano. ¡No te cobro social! Mira, Manuel Samuel, yo te digo una sola cosa. Si vos no te ponés los pantalones, ¿sabés lo que voy a pensar? ¿Sabés qué voy a pensar? ¿Qué? Que Coco es más hombre que vos. ¡Rapetino! ¡Coco es más hombre que vos! ¡No lo vuelvas a decir! ¡Antonio Isabel! ¡Antonio Isabel! ¡Antonio Isabel! ¿Llamó a alguien para mí? No, nadie. Nadie, nadie. No, nadie, nadie. Es más, Olimpia hace 74 días que no te llama nadie. Vos, disculpame la indiscreción, pero yo llevo un registro el minuto a minuto de todo lo que pasa acá en el centro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Esperabas alguna llamada en especial? No, no, para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué días? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Analia? ¿Qué tal? Atentero. No, no, atentero. Atentero que se pone nerviosa. Sí, sí, atentero. Bueno, vamos a hacer falta que Selena y Analia para todos. A vos, Olimpia, te estaba esperando Débora. Te lo dije. Y a vos, Willy, te llamaron tus tres ex-mujeres que necesitan hablar contigo con la urgencia extrema. Caramba, cuánto amor. Love is in the heart. ¿Ese visaje de Nacho? No, yo no sé nada. Ah, espera, espera, que te quería comentar algo que me dijo usted, ¿qué, qué, qué? La manito. ¿Qué cosa? La manito. No sé qué tocaste con la manito, pero la Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que hay cuatro tipos de gérmenes, que son las bacterias, los virus, los hongos y los brotosos. Te juro que no entiendo cómo hiciste para casarte tres veces y tener seis hijas. ¿Y sabés qué? Hay un quinto gérmen que se llama mujer, que se te mete y por adentro te agarra el corazón de 20 chupatones. ¡Jaimán serás vos! Bacteria inmunda, asqueroso, protozo, correte, inmundo, asco. ¿Entiendes? ¿Quién se en algún momento te dijo que no te amaba? No. ¿Vos la viste con otro tipo? No. ¿Agarró los petates tuyos y te los puso en la puerta de tu casa? No, tampoco. ¿Y entonces qué estás hablando? Pero hay cosas más profundas. ¿Qué profunda? No hable gilada, querido. Mirá, yo te bato la posta con este asunto. Vos con el tacho te vas a la terminal de ómnibus de día y los teatros de noche y no bajás de 400 pesos por día fija. Ahora, ¿qué pasa? Un día vos vas a hacer la terminal de ómnibus y cuando estás yendo para los teatros decís, ¿y si me meto en el microcentro? Y ahí la cagás. ¿Y vos por qué cambié el recorrido? ¿Por qué no cambié el recorrido? ¿Y sabés por qué lo cambié el recorrido? Porque cuando estás entrando en el microcentro, ¿quién aparece? Pilulo. Que levanta así la manita y te para como si fuera un angelito que salió de alguna callecita. Y ahora el tiempo pasa. Las cosas cambian. Y yo te juro que si yo lo llego a ver a Pilulo parando otro taxi, no sé qué hago. Te juro, me hago colectivero, no lo sé. Te juro, me hago colectivero, no sé qué hago. ¡Suscríbete al canal! Te pido, por favor. Segue directito por acá y vamos a llegar a mi consultorio. Yo te llevo a donde vos quieras. Todo sea por amor. Todo sea. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Necesito un reconocimiento a mi trabajo. ¿De qué estás hablando? De tu hermano. Prácticamente soy el cadeta, el che pibe. Me tiene de acá para allá con pedidos exóticos y encima me tengo que hacer cargo. No sé qué decirte. Jódete, Pedraza. Por querer pasarme, por aliarte a mi hermano. ¿No te das cuenta que él está completamente loco? ¿Él es el dueño del método? ¡Ya no más! ¿Eh? ¿Qué querés decir eso? ¡Ya no más! El método fue superado y mejorado por Nacho Camas. Y ahora es mío. ¿Entonces por qué tu hermano está encerrado? Porque es parte fundamental del plan. Nuestro plan de venganza se basa en la credibilidad y no puede tener fisuras. Y vos sos la contención de Raimundo. Sos parte fundamental de esta organización. ¿Ah, sí? Claro que sí. Bueno, si soy tan importante, ofréceme algo. ¿Qué querés? Una columna en el programa de Débora. Tips alimenticios. ¿Te va, te va? Puede ser. Todo. Puede ser en el mundo de la tele. Si Marley tiene su programa. Anda. Anda, yo me encargo. Gracias, ¿sí? Gracias. Inútil. Sos el único que no puede estar al lado de mi hermana. ¿Dónde estás, Marley? ¿Dónde estás? ¿Por qué no pasó esto? Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. ¿Te gusta cómo apertura el programa? Para que la gente se incline a hablar con nosotros de amor. Vos te parás frente a la cámara y le decís a la gente, le hablás de amor frente a la cámara. En vivo y en directo. Pará, 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 pará. ¿Yo le hablo a la cámara? De amor. ¿Yo le hablo a la cámara de amor? ¡Es genial! ¿Sí? ¿Genial? Yo hablando. ¡Es genial, es genial! ¡Ah! ¡Genial! ¿Cómo sigue? ¿Lo nuestro? No, no, la canción. ¡Ah! ¡Ay, amor! Si yo pudiera abrazarte... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Anda, anda, anda! ¡A la Zoom! ¡A la Zoom! ¿Sí? ¡Anda, con la Zoom! Bueno. Sí, 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 sí. Yo me quedo reflexionando sobre lo que me dijiste. ¡Ay, amor! Sí. Si yo pudiera abrazarte ahora... Poder pagar el tiempo en la boca... ¡Sí! Somos las llamas, que arreglamos tu trama, entregamos la fórmula para ser feliz.